Dentomédic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La cofradía de Luz en nombre de Jesús Nazareno quiere recuperar el sentido original del acto central de la Semana Santa de León y el primer movimiento sería evitar la parada del encuentro en la Plaza Mayor, aunque no será el único. Un comité de expertos lleva varios meses trabajando en unas conclusiones que elevarán a Junta de Seis Es. Aquí deberá validarse la propuesta para recortar el recorrido y la decisión que se adopte pasará a una Junta General de Hermanos Extraordinaria que tendrá la última palabra. El anzuelo lo lanzaba la actual Seis Adjunto y Próxima Vaz de la Cofradía de Jesús, Tomás Castro, en una entrevista interna donde reconocía que lo importante debe ser la procesión y la penitencia y no la espectacularidad de un evento multitudinario. Fuentes de la Cofradía han asegurado que los hermanos ya se han pronunciado muchas veces en este sentido y la necesidad de dar una vuelta a la procesión y no solo al encuentro, sino al recorrido completo. Además, insiste en que la decisión que se tome no será de una Vaz, sino de la Cofradía y serán todos los hermanitos de Jesús los que deban aprobarlo y consensuarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!